La Federación Peruana de Fútbol se encuentra negociando la rescisión de contrato de Juan Reynoso debido a los malos resultados obtenidos en las eliminatorias. Tras la posible llegada de Jorge Fosati a la selección peruana, se espera que el vínculo entre Reynoso y la bicolor pueda resolverse pronto. Sin embargo, en caso de que no se logre llegar a un buen acuerdo, desde la Videna no descartan acudir a instancias legales internacionales. Hoy es un día clave en la Federación Peruana de Fútbol, pues esperan lograr el finiquito del contrato de Juan Reynoso y así hacer oficial su salida. La Federación ofrece un monto económico bastante importante para lograr el entendimiento, pero desde el lado del director solicitan el 100% del contrato. De no llegar a un acuerdo, desde la Videna indican que podrían llevar el caso a instancias legales internacionales y de darse esto, la Federación Peruana de Fútbol estaría ya legalmente facultada de contratar a otro director, escribió el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales. Según el diario Líbero, Juan Reynoso gana un aproximado de 1.300.000 dólares por año. Si la Federación lo saca del cargo, tendrá que desembolsar los 22 meses de vínculo que tiene con la selección peruana. De esta manera, si se considera el tiempo que le queda de contrato, el costo equivaldría aproximadamente a 2.400.000 dólares. Yoshimar Yotun se quedará en Sporting Cristal para jugar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2024. Según RPP Noticias, en los últimos días su nombre sonó fuerte en Universitario de Deportes, pero Yoshimar Yotun prefirió mantenerse en Sporting Cristal de cara a los próximos años. A pesar del gran interés de la dirigencia de Universitario, Yotun se reintegrará a la pretemporada de Sporting Cristal, pero esta vez ya con una mejora en su contrato y una ampliación del vínculo para dos temporadas más. El también jugador de la selección peruana continuará con los celestes hasta el 2026. Previo al inicio de sus vacaciones, su idea era seguir su carrera en Cristal, indicó el medio deportivo. El partido válido para la jornada 12 de la Primera División Saudí, Al-Qadisilla, derrotó 2-1 al Al-Bucariyá. El delantero peruano, André Carrillo, fue titular en el triunfo de su equipo, que sumó tres puntos importantes para llegar a las 27 unidades en la tabla de posiciones.